Una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Mirta Tundis. Gracias, señor Presidente. Mi cuestión de privilegio va en contra de la Comisión de Previsión, el Presidente de la Comisión de Previsión, porque arbitrariamente hace más de un año y medio que no está llamando a reuniones. Me siento realmente en una situación en la cual agraviada, porque no estoy cumpliendo con mi función de diputada, con el mandato que me dio la gente. Cuando recibo cientos y cientos de reclamos de ciudadanos que volcaron su confianza en tantos proyectos que son personales, pero de solución para ellos, y que lamentablemente esa comisión a cargo del Presidente del Oficialismo ha tomado la decisión de cerrarla la comisión. Y no me parece correcto, porque cuando uno pide tratar proyectos como el de la ampliación de la prórroga de la moratoria, no proyecto mío solamente, también está el proyecto de la diputada Alvana Volnovich y otros diputados pronto a vencer, porque va a vencer el 23 de julio, donde la ley establece la posibilidad de una prórroga, hoy por hoy no vemos ningún decreto del gobierno que esté ampliando esa prórroga, no vemos que podamos tratar el proyecto de moratoria permanente, ni mucho menos darle solución a 20.000 personas jubiladas o retiradas por invalidez o pensionadas del viejo sistema de capitalización. Un sistema que quiere volver a incorporar el Presidente de la Nación y que se olvida que tiene 20.000 personas que están cobrando entre 500 y 600 pesos y que no se les está asegurando el haber mínimo. Les quiero recordar que en noviembre, el 16 de noviembre del año 2016, habíamos obtenido un dictamen de la Comisión de Previsión para tratar este proyecto para pasarlo a la Comisión de Presupuestos. ¿Qué pasó con la Comisión de Presupuestos? Se me dijo, no, es plata, no lo podemos tratar. Esa es la disposición que tiene este gobierno de darle solución a la gente. 20.000 personas que si tienen plata van a la justicia y hay cientos de fallos judiciales que están estableciendo que se les asegure el haber mínimo. Y este gobierno no ha querido, bajo ningún punto de vista, darle un marco legal para esas personas que no tienen ni siquiera para comer. Porque la pregunta es, si no pueden vivir con 10.000 pesos, ¿cómo hacen para vivir con 600 pesos? Son 20.000 personas. Un proyecto que lo hicieron caer. Hay nuevamente proyectos presentados de distintos diputados y que lamentablemente, debido a la inoperancia, ineptitud por parte del Presidente de la Comisión de Previsión, que no ha querido convocar y que ha cerrado esa comisión, ninguno de nosotros tenemos la posibilidad de poder estar estableciendo y requiriendo que se traten estos proyectos que le da solución a la gente. Eso es lo que estamos pidiendo. Trabajar, señor Presidente, no estamos pidiendo otra cosa. La gente nos eligió para darle solución. Y la solución se la podemos dar a través de los proyectos. Y los proyectos son cientos y cientos de proyectos que duermen dentro de una comisión de previsión que ha cerrado sus puertas y que evidentemente no tiene ni siquiera la posibilidad, ni la idea, ni la sensatez de decir que en los próximos días o en las próximas semanas podamos tratar. Si no podemos tratar en la comisión, realmente, obviemos lo que dice el reglamento, que todo proyecto que tiene que pasar por presupuesto no se puede tratar sobre tablas. Dado que, sinceramente, como la comisión no trabaja y otra de las comisiones por las cuales tienen que pasar esos proyectos es presupuesto, es que le pido que próximamente o en las próximas sesiones podamos tratar estos proyectos que no tienen despacho. Lamentablemente, insisto, señor Presidente, me siento agraviada como diputada de la Nación cuyo mandato me lo dio la gente que no le pueda dar solución a la gente. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada.